Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. ¡Se le está resucitando! El patriarcado es un juez que no juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ve. ¡Sin unidad por el destino! ¡Sin unidad por el malignón! ¡Sin unidad por el destino! ¡No eres un macho violador! ¡El violador eras tú! Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. ¡El violador eras tú! ¡No eres un macho violador! 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 El Estado no me cuida, me cuida mis amigos El Estado no me solo es un macho Que esta violencia, que esta vez La vida no me estaba como el día Y la culpa no era la culpa no era la mía Y los Estados no lo vestía Y la culpa no era El macho violador, el violador eres tú El violador eres tú El violador eres tú